Oye, escucha que es que estoy aquí con los papeles que me lo ha dado el Ignacio y me dice que tienes que firmarlos tú, Teresa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por quién pregunta? Pero si es que yo no sé, hija mía, es que estoy venga a llamarte toda la mañana. ¿A qué? Pero ¿cómo que tienes que firmar los papeles que te ha dado... ¿Qué papeles? ¡Los que te ha dado Lorenza! ¿Lo qué? Ni Lorenza, ni Teresa, ni nadie, no conozco a nadie de esos nombres. Hija mía, es que estás todo el día en el bingo y es que no hay manera de pillarte. Pero hijo de mi alma, ¿usted a quién llama? Vamos a ver una cosa, escúchame un momentito. Mira, me ha llamado Lorenza esta mañana que me ha dicho que te habías ido a hacer yoga. ¿Que me había ido? A hacer yoga. Bueno, pues mira, tengo cerca de 90 años, ¿cómo voy a hacer yoga? Bueno, escúchame un momento, ¿qué más da la edad si tú te encuentras bien? Perfectamente, pero vamos a ver. A lo que vamos, sí. Entonces, me ha dado las facturas de José Ignacio, que me ha dicho que estuvo ayer contigo, que estuviste montando a caballo, ¿es verdad o no? No, hijo mío, yo no puedo montar a caballo. Pero escúchame un momento, Teresa, escúchame un momento. No me llamo Teresa. ¿Cómo te gusta el cachón? ¿Cómo te gusta de...? Pero bueno, pero bueno. Sí, es que no me extraña que seas de Santiago de Compostela, es que no me extraña. ¿Y tú de dónde eres, majito? Pues escucha, yo soy de Madrid. Pues eres un gato. ¡Hala! Escucha, Teresa, a lo que voy. Dime qué hago con el presupuesto de la cocina que te iba a montar, si Fredo. Miren, por favor, revise el número a quien quiere llamar, porque ni yo me llamo Teresa, ni voy a montar una cocina, ni conozco ningún si Fredo, ni a nadie de nada. Y te voy a decir otra cosa. ¿Qué? La que está contigo ahí, siempre habla por debajo sin dar la cara. No me digas. ¿Qué estás ahí con la tía Piquillos? Dígame, ¿usted qué está de cachondeo? Oye, escúchame un momentito, menos mal que te has puesto tú, porque aquí no vamos a dar de sí aquí la asesoría. Vamos a ver, me han mandado el presupuesto de la cocina para montarla mañana por la tarde. Pero vamos a ver, ¿de qué cocina de mañana por la tarde si la señora tiene 90 años? Pero escúchame un momento, escúchame un momento, Laura, yo... ¿Qué Laura? ¿Qué Laura? ¿Usted no está bien de la cabeza? Pero espérate un momento. Es que esto es alucinante. Es que revisa el número. Mire, usted lo que tiene que hacer es mirar a qué número está llamando. Estoy llamando a Santiago de Compostela. Sí, a Santiago de Compostela sí, pero tiene que saber a qué sitio, a qué casa... Pero escúchame un momento, Olga, espérate un momentito. Hola, Olga, ¿y dentro de un rato cómo va a llamar? Pero vamos a ver una cosa, escúchame un momento, a ver si me voy a volver yo loco. No, no, es que usted se debe de estar volviendo loco, no quiere volver a los demás. No, yo no quiero volver a nadie, simplemente es que el presupuesto está aceptado, la mercancía está ya comprada, están los técnicos preparados para montar la cocina, y ahora resulta de que ella dice que ayer no estuvo montando a caballo, que me han dicho que estuvo montando a caballo... Pero vamos a ver, si usted está bien de la cabeza, si tiene casi 90 años... ¿Pero qué tiene que ver que tenga 90 años? Por favor. Y monta a caballo, bueno, mire, ¿sabe lo que le digo? Dime lo que quieras, escúchame un momentito, otra cosa. Teresa, tengo ya comprados todo lo que son los para las cortinas, y para arreglar la persiana esta que tenéis, que dice que no, que la... Sí, bueno, usted sigue comprando lo que le dé la gana, aquí no va a venir poner nada, y compruebe el número, y cuando quiera, llama al número que tiene que llamar. Vale, pásame un momento con Teresa, porque es que contigo, hija mía, es que siempre es lo mismo. No, es que no lo voy a pasar con ninguna Teresa, porque no hay ninguna Teresa, vayas a abrir espárragos. No, oye, escucha, por favor, pásame a Teresa. Sí, dime. Hola, muy buenos días. Mire, es que yo soy el propietario del taller de la limpieza de interior de los coches. Sí. Vamos a ver, ¿me puede usted contar qué es lo que ocurrió? Porque me ha estado comentando de que parece ser que se derramó dentro del coche un bote de pintura y ha ocasionado el deterioro que ha ocasionado. Esto es un Mercedes 57NC, ¿verdad? De color blanco, ¿verdad? Sí. Bueno, pues a ver si me puede usted contar qué es lo que ha ocurrido, señor Adorángel. ¿Es qué? Pues nada, pues simplemente que se cayó, con un frenazo que di, cayó el bote de pintura y abrió, se cayó la pintura. Yo le llamo porque más o menos que le había dicho que le iban a cobrar por esto. 50 euros creo que me dijo él, ¿eh? No, 50 euros es imposible por el interior de un vehículo con una pintura derramada en un vehículo. El precio son 1.465 euros. Pues va a ser que no, déjalo. O sea, no, no... Ya, pero es que el coche ya lo hemos empezado. Ya, bueno, pues yo ese precio no se lo voy a pagar, o sea... Ya, pero es que aquí entonces hay un malentendido por el señor que nos ha mandado el coche. Pues eso, pues usted le llama al hombre que le ha llamado al coche y ya está. Yo se lo digo porque el coche ya lo hemos empezado y tendrá usted que pagarme por lo menos lo que ha sido, digamos, el arranque de la limpieza. Bueno, pues usted no se preocupe. ¿Vale? Usted quede tranquilo que se lo pagará a quien se lo tenga que pagar. Bueno, le cuento. Nosotros, por lo que llevamos hecho ya, son 265 euros si quiere usted que paremos, ¿eh? No, pues entonces póngase... No, pero póngase usted de acuerdo con el señor del taller, oiga. ¿Qué me está usted contando a mí? O es que se piensa que estamos aquí... No, yo le cuento a usted, pero vamos a ver, ¿usted con quién habla? Con Antonio. Pues ya está. Pues habla usted con Antonio. Sí, pero yo le vuelvo a repetir porque parece que no se entera. ¿Quién me paga? No, yo no le entero y a usted tampoco se entera. No, pero que ¿quién me paga a mí lo que ya he limpiado del coche? Antonio. No, pues cojo ahora mismo, se lo digo claramente, le empiezo a echar disolvente y le quemo la tapicería, claro. Es que si va usted de chulo... Sí, usted cojo. Vale, pues vuelvo a repetirle. O me paga usted los 200... Le cobro a usted los 200 euros a tu amigo Antonio José. No, no, no. El coche está en mi propiedad ahora y si quiere usted venir a por el coche, va a tenerme que ver a mí la cara. Y le garantizo que... Claro, que la veo. Vale. Pues lo mismo le pinto a la frente a usted con la pintura. Mira, lo mismo nos lo ha pintado los dos. Pues lo mismo a lo mejor y te llevas hasta incluso hasta un WhatsApp en la cabeza. Sois unos pimpines, eso es lo que sois. Pimpines, mira quién habla. Y unos panderetas. Pimpines, ¿eso qué era? Tú eras el listillo del barrio, ¿no? Tú eras el listillo de tu barrio, ¿no? No, yo no soy ningún listo, pero yo no curro gratis para nadie. Claro, claro. Claro. A mí no me falta que no curres gratis para nadie. Anda, que eres un guasignay, que eres un guasignay. Es lo que eres. Guasignay. Sí. ¿Tú qué eres? Vente a por el coche que te voy a explicar cómo se quita la pintura, pero acollejas. Luego te lo explico a ti de otra manera, ¿vale? Sí, pero escúchame, lo tienes que explicar muy bien. Dime dónde está el coche, que mañana voy a verte. Estoy aquí en Leganés. Vente para Leganés, que te lo voy a explicar, además, muy clarito. Y vuelvo a repetir. Sí, para Leganés muy grande. Sí. Leganés muy grande, dime dónde. Vale, pues te voy a pintar la frente. Vale. Te paso un momentito con el propietario, con Antonio, que está aquí delante, que lo está escuchando. Vamos, guasignay, que has caído. No te enfades con nosotros. Señor Gutiérrez, buenos días, que soy Isidro Montalvo, del programa 3BT de Cadena Dial, que le estamos gastando una broma. Un abrazo, Gutiérrez. Vais al paro todos, os lo digo ya, os despide a todos. Adiós, chicos, un abrazo. Adiós, Conchi. Adiós. Vamos a ver con esa pintura. Dígame. Oye. ¿Quién es? Vamos a ver, estoy aquí con lo de la declaración de la renta que me ha traído Gonzalo ya las facturas. ¿Pero qué factura? Es que así, Carmen, así yo no puedo hacer la declaración de la renta, ¿no? Pues si yo no he hecho nada de declaración. Si es que te lo digo porque hablé con tu cuñada y no se enteráis. Que no, está usted confundido, yo no he hablado ni tengo cuñada. Sí, es que estuve allá hablando con tu cuñada, que estuvo aquí en la oficina. Pero es que digo que yo no tengo cuñada. Vamos a ver, escúchame que te lo... Yo no soy. Déjame que te lo explique, déjame que te lo explique. Mira, para hacer la declaración necesito que me traigáis las cosas que os he pedido, que se lo dije a Lorenza. Yo no he pedido nada porque no la he hecho. Que sí, que sí, me la ha dicho Lorenza, que tenéis que hacerla. Dígame. Oye, Luisa, mira, vamos, estoy hablando con Lorenza del tema este de la declaración de la renta. Espérate que te lo cuente. A ver, esta señora está aquí en una clase, ha cogido el teléfono y no se entera. Vamos a ver, te voy a explicar un poco. Te voy a explicar un poco. Ayer estuvo Lorenza aquí en mi oficina. ¿Quién es Lorenza? Lorenza, la cuñada de José Luis, la que está casada con Teresa. Teresa, tu prima. A ver, esta señora se llama Japinta. No, escúchame bien, déjame que te lo explique. Yo voy a empezar a hacer la declaración de la renta que ya han mandado, digamos, la documentación. Yo hablé ayer con Ignacio y me ha dicho que te llamara a ti. ¿No ha conocido algo a Ignacio? No, tampoco. Pues si tenéis, es que tenéis la tele puesta y no se enteráis de nada. Mire usted, aquí no tenemos la tele puesta. Estamos en un taller de lectura y escritura. Y estamos ocho mujeres trabajando. Pásame entonces, pásame con Carmen entonces, por favor. Es que aquí no hay ninguna Carmen, mire usted. Bueno, pues tiene que estar Eva, Eva tiene que estar. Ni Eva tampoco. Eva está porque la he llamado yo ahora mismo. Vale, adiós, buenos días. Oye, oye, escucha, escucha. Ya he escuchado otra vez. Oye. Oye, que me había equivocado. Vale, gracias. Espera, espera, espera. No, si es que me había equivocado que he llamado a un taller que estaban haciendo escritura y les estaba contando lo de Lorenza de la declaración de la renta y claro, es normal, la mujer me estaba diciendo que no, que no, que me había confundido. Vamos a ver, te cuento, Teresa. Estoy haciendo la declaración de la... No, que he llamado antes yo a un taller que se ha puesto una señora que me ha estado explicando que no, que ahí no era. Y es que me se ha confundido Maricarmen al marcarme. Escucha, tenéis que mandarme las facturas. Ha llamado al mismo taller, se ha vuelto a equivocar. Pero ¿dónde estáis vosotras? Nosotros estamos en un taller. Bueno, pues tú eres... Soy una profesora, una monitora del taller. Vale, te cuento un poquito. Es que me ha llamado Lorenza. Porque me ha dicho que... Es que aquí no tenemos a ninguna Lorenza. Pero bueno, tiene que estar entonces Paco por ahí. Porque es que me he equivocado y he llamado a un taller que no sé quiénes eran. No lo sé. Aquí no hay ninguna Lorenza en ninguna de las dos clases que hay. Otra cosa que te quiero comentar. Voy a ir a comprar posiblemente ajos. ¿Vais a querer? Adiós, hijo. ¿Eh? Es mentira, no. Es mentira, es por liarme. Yo creo que es por liarla a esa mujer. Yo creo que es por liar a esa mujer. Porque ahora encima... Mira, es que ya ha llamado a un taller y le han dicho que aquí no es. Y es que... Comanel Fuentes, ¡Aprévate! ¡Aprévate! Gracias por ver el video.